Enseñame a quererte sin egoísmo Enseñame a adorarte hasta la muerte Enseñame esa forma que tú tienes de amar Enseñame a hacerte feliz como tú me haces a mí Enseñame a dar cariño como tú lo haces conmigo Enseñame a apoyarte en los momentos difíciles Enseñame a escucharte siempre que lo necesites También a compartir como solo tú lo haces Enseñame a perdonar sin dudas mis rencores Enseñame a soñar sin olvidar la realidad Enseñame a lograr todas las metas trazadas También a hacerte fiel como tú lo eres conmigo Enseñame a aceptarte con tus defectos y virtudes Igual a ser tu esposo amigo y amante a la vez Hacer de nuestra unión eterna luna de miel Lo mismo a valorar lo que juntos ya logramos Yo solo tuyo seré para siempre Quiero aprender esa forma de entregar tus besos Y ser tuyo para siempre Yo solo tuyo seré para siempre Tú eres la fuerza que me da aliento para vivir No me quites el placer de tenerte Yo solo tuyo seré para siempre Te quiero tal como eres Linda, inteligente y natural Yo solo tuyo seré para siempre Mujer que me enseñaste al fin A conocer lo que es el amor Música 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 Enséñame, enséñame Enséñame a conocer La belleza que hay en tu interior mujer Enséñame, enséñame Cada minuto, cada hora, cada instante Igual como tú lo haces Enséñame, enséñame Sembrando una estrella en el cielo Dejando la vida en un beso Yo quiero besarte Enséñame, enséñame Contigo en la distancia Amada mía Amada mía Estoy Música Música ¡Gracias!